Espectáculo digno de la Venezuela bolivariana el vivido ayer en el Congreso, con un PSOE que se atrevió a hacer lo que jamás nadie había hecho en democracia. Prohibir a la oposición expresarse libremente en el Congreso, como iba a hacer el socialista y sectario vicepresidente de la Cámara Pedro Gómez de Celis, censurando a la diputada de Vox Patricia Rueda. No tiene la palabra. Y me estás coartando, me estás quitando. Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone, abandone, sí, sí, abandone el extraño, abandónenlo, por favor. Algo más grave, si cabe aún cuando minutos antes el portavoz de Vox, Iván Espinosa Los Monteros había pedido la palabra ante Michelle Batet para que retiraran el insulto de ultraderecha y ésta le dijo que era aceptable. Y cuando además la palabra filoetarra ha sido pronunciada hasta en 93 ocasiones en el Congreso como aparece en el diario de sesiones. Esto por no hablar de que la portavoz de Bildu, Mercha Izpurua, llegó a leer en el Congreso un comunicado literal de los presos de ETA. Lo que los presos y las presas vascas han transmitido a la ciudadanía. Por eso voy a leer algunos extractos de ese comunicado. O que el propio Tegui esta misma semana se lamentaba entre sollozos del fallecimiento del etarra Kepaaira. Visto lo visto, más que filoetarras podrían ser calificados como etarras a secas. Lo sucedido ayer en el Congreso no es más que el síntoma de desesperación que inunda a los enemigos de España, al ver que sus tretas contra Vox no funcionan. Como ha vuelto a demostrar Santiago Abascal hoy mismo, sacando a pasear la palabra censurada en el día de ayer, demostrando una vez más que es el único dirigente político a la altura del desafío que tenemos por delante. Esto es hacer oposición de verdad y para ello hay que jugar fuera de los límites del terreno de juego que marca el PSOE, donde tan a gusto por cierto se encuentra siempre el Partido Popular, que guarda un pasmoso silencio respecto a lo vivido en el día de ayer. Bueno, al menos en esta ocasión no han salido a defender al sectario socialista como se hicieron la pasada semana con Irene Montero, que les ha devuelto el favor con estas palabras. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas, y miren, ustedes votan, silencio por favor. Mi más sincera enhorabuena al Partido Popular moderado y centrado, si creen que estas bestias van a dejarles en paz por pedirles perdón la llevan clara. Esto es algo que siempre entendió Cayetana Álvarez de Toledo, que con monrosa excepción rompió una lanza en favor de Vox, explicando a la perfección lo que nos estamos jugando. Un militante de la banda terrorista Frapp es un terrorista, un individuo que justifica el terrorismo de ETA y rinde homenaje a sus asesinos es un filo de tarra. Lo que está en juego no es la libertad de expresión, sino el derecho a decir la verdad, ni más ni menos. Por supuestísimo, esto no preocupa en absoluto a los medios apesebrados del gobierno, tan antifranquistas que besaban por donde pasaba Franco, como demuestran estas portadas, y que ahora en cambio tienen como objetivo combatir al único partido, que quiere que se cumpla la legalidad como es Vox. Con ponencias con el título Los medios de comunicación y la irrupción de la extrema derecha. Algo por otro lado natural cuando todos estos periodistas están acostumbrados a rodearse de maleantes y delincuentes como los Ocupas. Para los que hoy tenemos una mala noticia en Alcorcón, tras el acuerdo entre Vox y Desocupa para desalojar las viviendas y locales ocupados en la localidad marileña. Malísima noticia para los periodistas anti-Vox, a los que seguro tampoco les gustó, este repaso del eurodiputado del partido verde Germán Tercha, este titiritero mexicano. Y nosotros debemos estar agradecidos con España por traernos la civilización. Pero si usted es un blanquito, que usted vino de allí... Espectacular. Pues bien, mientras la campaña anti-Vox incrementa su intensidad en España tenemos a una ministra de desigualdad que sigue sumando hitos. Como la condena a solo dos años y medio de cárcel a un violador pese a que la fiscalía pedía 12 años. Y la rebaja de condena a los chavales del caso Arandina, que en la cadena SER vendían así. El Supremo eleva a nueve años la condena de los jugadores de Arandina aplicando la ley del solo si es sí. Con la ley anterior su condena habría sido de 10. Eleva de 10 a 9, habrá que pedirle al bueno de Espinosa a los Monteros que les imparte una lección de matemáticas para progres. Porque la van a necesitar y mucho además, sobre todo para contar los casos de rebaja de penas a abusadores sexuales, que gracias a Irene Montero ascienden ya a 40. Y es que claro, hay que entender que la ministra está a otras cosas, como por ejemplo a perseguir a una bodega de león por supuestamente, utilizar a la mujer como objeto sexual en una valla publicitaria, donde según estas charos, aparece una mujer de espaldas en bikini destacando la parte baja y los glúteos, que consideran como cosificación femenina, cuando lo que aparece en la imagen no es ni una mujer real sin un dibujo. Como aquel que por cierto el mismo ministerio de Irene Montero creó robando las imágenes de mujeres de todo el mundo, y que tanto dio que hablar en verano. Eso sí, estas mismas cipejas no se escandalizan ante guías que hablan de masturbación para niños de 3 años, y que por cierto ya ha llegado a los tribunales catalanes. Ante las feministas argentinas a las que para pedir una reforma judicial, solo se les ocurre hacer twerking o antepalabras, como estas de la tal Samantha Hudson en la televisión que mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos. Yo abogo por aniquilar y destruir por completamente abolir la familia tradicional nuclear monógama. No es que vaya a darle una paliza a mis padres, ni mucho menos, pero creo que ya está bien de tener un canon estandarizado al que todas debemos aspirar por antonomasia, ¿no? Alucinante como también lo es que el ministerio de Yone Belarra saque un vídeo contra la violencia, contra la infancia, en el que curiosamente todos los protagonistas sean blanquitos, con lo inclusivos que suelen ser los podemitas, que curiosamente además no sacaban en esta campaña a la secuestradora de niños María Sevilla, a la que ahora le dedican una especie de documental en el panfleto público. La izquierda siempre con los delincuentes no falla, aunque lo que nunca falla tampoco es la ruina que dejan a su paso por aquellos lugares en los que gobiernan. Algo para lo que parece que ya nos van preparando con la nueva campaña del PSOE, para convencer a la gente de lo bueno que es comerse las sobras. El progresismo era esto. Bueno, esto y reírse. ¿Qué era lo que estaban votando y qué? ¿Cuánta izquierda había ahí? Pero además de eso, hay como un problema que es como típico tío de izquierda, sembrante. No, yo me leo los editoriales de todos los periódicos y además escucho la base y luego me leo mis libros, sé muchísimo de Gramsci y retuiteo, mira qué cosa, retuiteo, leo prensa internacional, en francés, en inglés. Pero eres incapaz, incapaz de entender lo que ha pasado con la ley de libertad sexual porque te crees antes a cualquier memo que sale en la televisión que a tus compañeras que llevan una puta década pensando cómo había que proteger la ley de libertad sexual en el código penal y en el resto de leyes de este país. Entonces es como, de lo único que habla eso es de tu puto privilegio como hombre, tío. Simplemente maravilloso. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.